Tengo una obra, Magistrado, que yo toco siempre. Primero porque es una más grande obra. Fiz cuestión de rendir culto a esta obra. Y yo soy compositor a los míos robles peruanos. Esto es declarado, no oficialmente, como el himno nacional de América del Sur. Ya que esta es una acuarela del sur. Vamos entrar en la parte andina, pero con esta obra, con el majestuoso de esta obra, es prácticamente un abrazo para todas las regiones de este garrón sudamericano. Sin duda ninguna, es majestuosa. Nos fala, sin una palabra, de soberanía que gustaría tener, la libertad que gustaría tener, diríamos, en los verbos libres, como gustaría ser. Que cada vez que se festeja un día de independencia, y sea realmente un día de independencia de nuestros povos. Que es bravo, ¿no? No, la gente no puede circundar de que todo medio disfrazado por un sistema que nos oprime. Felizmente, nos tenemos esta natureza maravillosa, como a Cordillera de los Andes, como Pantanal, como todos, diríamos, los biomas que nos mostran que la natureza es superior a cualquier tipo de mezquinez, y que nos muestra el camino de la libertad, a través de la simplicidad. Alomías Robles, un peruano que cuando vio un pásaro enorme emerger, de la Cordillera de los Medios, de la Cordillera de los Andes, me nació esta música, era el cóndor, el cóndor pásaro. Y con este tema, yo abrazo a ustedes. Les entrego, con mi corazón, un pedacito para cada uno. Agradezco a ustedes. Agradezco a ustedes. Agradezco a ustedes. Agradezco a ustedes. Los edificios monios con un pásaro y con un pásaro, Agradezco a ustedes. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video